Me va a quema el celular, me va a quema el celular, me va a quema el celular Con tanta llamada, me va a quema el celular Me va a quema el celular, me va a quema el celular Me va a quema el celular, con tanta llamada, me va a quema el celular Me va a quema el celular Esta tipa vive llamando, mandando mensajes Me va a quema el celular, cuando la parte se me tiene en la cara Me tiene rapidísimo, ella qué es el rico mujer Eso llama, llama, llama y yo no sé Me va a quema el celular, me va a quema el celular, me va a quema el celular, contarte llamada, montando ven. Me va a quema el celular, me va a quema el celular, me va a quema el celular, contarte llamada, montando ven. Oiga chamaquita, esto no da la fuerza, cuando yo te quiera y me haga una llamada, deja de llamarme, me está flageciendo en mi barrio. Se te está en la teclota. Me va a quema el celular, me va a quema el celular, me va a quema el celular, contarte llamada, montando ven. Me va a quema el celular, me va a quema el celular, me va a quema el celular, contarte llamada, montando ven. Oye y de nuevo. Samba, bien y la banda que goza Ya, ya, ya Ahora con todo Basta con tu rico, mano Te vas a quemar el celular Te vas a quemar el celular Te vas a quemar el celular Contarte jamás, contando veneno Te vas a quemar el celular Te vas a quemar el celular Te vas a quemar el celular Contarte jamás, contando veneno Tú tienes que estar loca Tu tienes que estar loca, tu tienes que estar, acá hay un marido ajeno No te digas conmigo, que yo no soy tu marido No te digas conmigo, que yo no soy tu marido Me vas a quemar el celular Me vas a quemar el celular, constante llamada mostrando veneno Me vas a quemar el celular Me vas a quemar el celular, constante llamada mostrando veneno Y esto es una producción de Pronto Fitness, en The House Me vas a quemar el celular, constante llamada mostrando veneno Y esto es una producción de Pronto Fitness, en The House Oye, pero tú tienes que hacer una nueva producción de Zumba Fitness Y te amas, por eso te amasai, porque te das un barrio ¡Gózalo!